Qué bueno que sigue con nosotros Muy a la Veracruzana y ahora vamos a ver nuestra sección preferida de Oscar Valdemar que siempre anda viajando con espectáculos, con gente famosa y vamos en esta ocasión a ver qué nos prepara Otro de los espacios museísticos destacados de México para el mundo es sin lugar a dudas el Museo Nacional de Historia El Castillo de Chapultepec Este hermoso recinto tuvo sus orígenes hacia el último tercio del siglo XVIII periodo en el que originalmente fue concebido para fungir como fortaleza militar, sin embargo posteriormente se convirtió en colegio militar y luego como espacio donde habitaron personajes ilustres de la política novohispana Durante el periodo del México independiente Chapultepec sirvió como residencia presidencial hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas quien en 1944 abandonó este magnífico escenario para establecerse en Los Pinos A partir del 27 de septiembre de ese mismo año el Castillo de Chapultepec alojaría el Museo Nacional de Historia Este bello recinto posee 20 salas donde se exhibe un amplio panorama de la historia de nuestro país Su colección lleva al visitante por un recorrido que abarca los tres siglos de dominación española el México independiente y la Revolución Mexicana Cabe destacar que el Castillo de Chapultepec es el único en todo el continente americano donde verdaderamente habitó la monarquía europea entre ellos Carlota quien era prima hermana de la Reina Victoria de Inglaterra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!